...que posiblemente ellos no podían lograr con la inversión que tienen que hacer. Pensando en esas empresas que hoy están creciendo a velocidades astronómicas y necesitan la plata para invertir en inversiones productivas. No, es una cuestión de tiempo, como decía Igor, o sea, hay una cuestión de tiempo de, me ha dicho, el modelo económico. Hay, primero, empresas que lo empiezan a utilizar. La industria, y ustedes mismos, explicando de qué se trata, explicando cuáles son los riesgos y cómo se tienen que manejar. Y la parte económica creo que es una cuestión de tiempo. Y por último, la decisión en general de las compañías no es todo cloud o todo on-premise. Lo que empieza a aparecer en el diálogo uno a uno es identificar cuáles son los servicios que hoy están proveyendo, que les cuesta en términos de infraestructura, de gente para mantener demasiada plata y que no lo hacen en forma más eficiente. Y eso los lleva a no tener la última versión disponible del software instalada y a retrasos que van tomando por decisiones que se van atrasando y por prioridades. Empiezan a ver si los que ven que hay parte de la infraestructura de servicios que prestan que pueden migrarla al cloud porque van a lograr un mejor impacto en sus clientes finales que es el gente de la empresa. Y concentrar los recursos que tienen en la parte más estratégica del negocio y empezar a cambiar un poco el rol de IT dentro de las empresas.